Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices y cantantes extranjeras que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. En su momento fue considerada en México como un ícono de la moda, dado que su personalidad evocaba perfectamente a la del estereotipo de la mujer de los 60's. Sin duda es recordada por el público con la canción No Tengo Edad. Lamentablemente por razones que platicaremos en este espacio Jorge Rivero y José José tendrían un serio problema gracias a esta gran actriz y cantante. Antes de comenzar los invito a que se suscriban. Sin más, ¡comenzamos! Nahada Sahag, mejor conocida como Nadia Milton, nace en Bucharest un 19 de junio de 1949. Sus padres padecieron los embates de la Segunda Guerra Mundial, dado que su progenitor era un militar connotado el cual, en algún momento, lo apresarían. Poco tiempo después tendría que salir huyendo al continente americano. Ya avecindados en Chile, Nadia comienza a destacar en el mundo de la farándola, pues su belleza y simpatía la llevan a incursionar en famosos programas televisivos. Precisamente en ese país la convierten en el ícono de la nueva ola, pues sus canciones eran un éxito consumado. En 1960, Valentín Trujillo, padre, la convenció para que viajara a México donde comenzaría a realizar presentaciones en importantes teatros y centros nocturnos. Se afirma que generó un importante club de fans que la acompañaría casi a todos lados. En algún momento, Mario Moreno Cantinflas la quiso conquistar. Sin embargo, ésta lo rechazó abiertamente diciendo que a ella no le gustaban personas mayores. También incursionaría en el cine estadounidense, haciendo pequeños papeles sin trascendencia, situación que la lleva nuevamente a México para trabajar también en la pantalla grande, participando en papeles mayoritariamente complementarios. A esta bella mujer la involucraron con varios actores de la época, como Jorge Rivero, Raúl de Anda, Vicente Fernández, entre otros. Filmando la película Buscando una sonrisa 1972, conoce a José José, el cual comenzaba una carrera ascendente en los medios. Se afirma que entablaron una relación amorosa casi inmediata. Incluso José le pidió matrimonio, sin embargo, ésta lo rechazó primero porque tenía una marcada afición al alcohol y a las drogas, y segundo porque estaba casado con Kiki Serrera Calles. Ya casi para terminar la filmación de la película, nadie accedería a entablar una relación formal con el príncipe de la canción, pero con la condición de que dejara los vicios, pero sobre todo, que se divorciara. En ese mismo año estaría trabajando en una película de nombre Un hombre contra el mundo, donde compartió créditos con el galán de moda Jorge Rivero, el cual le pediría entablar una relación amorosa. Acto seguido, Nadia Milton. Terminaría cualquier relación con José José, el cual, se afirma, caería en un profundo estado depresivo que lo llevó a intensificar su gusto por el alcohol y las drogas. En algún momento la prensa informó que José José alcoholizado le llevaría serenata a nadie, la cual estaba en ese momento con Jorge Rivero, que por cierto, acaloradamente le reclamaría al príncipe de la canción. Después de una fuerte discusión, José se retiraría definitivamente de su vida. A mediados de la década de los 70s, nadie decide abandonar México, precisamente para buscar nuevas oportunidades en Centro y Sudamérica. Algunos afirman que la ruptura con Jorge Rivero la llevaría a migrar a otras ciudades. Hasta donde se sabe, aún vive y se encuentra radicada en Nápoles, Italia, donde se dedica a la realización de guiones para programas televisivos y también a la pintura. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué me gustaría tomar ahora? ¿Qué? Un buen tarro de cerveza de barril. Te lo voy a servir. En efecto, ya hay genuina cerveza de barril embotellada. Corona se la ofrece en su regia y exclusiva botella, para que usted disfrute el placer de la cerveza en su máxima plenitud. ¿Qué tanto sabes de series televisivas antiguas? Tendrás 5 segundos para contestar. Espero este ejercicio sea de tu agrado. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿Cómo se llamó la serie? Que aparece en esta imagen. La respuesta correcta es A. Viaje al fondo del mar. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamó el actor que interpretó al famoso policía Elliot Ness en la serie? Los intocables. La respuesta correcta es C. Robert Stuck. Siguiente pregunta. En la serie, la familia Monster, ¿cómo se llamó la actriz que interpretó a la esposa de Herman? La respuesta correcta es B. Ivonne de Carlo. Pregunta número 4. ¿Esta imagen a qué serie pertenece? La respuesta correcta es A. Misión Imposible. Siguiente pregunta. ¿Qué parentesco tenía Herman Monster y el abuelo? La respuesta correcta es B. Suegro y yerno. Pregunta número 6. ¿Cómo se llama el actor que interpretó a Gilligan? La respuesta correcta es B. Bob Denver. Pregunta número 7. ¿En mi bella genio, cómo se llama el mayor Nelson? La respuesta correcta es A. Anthony. Siguiente pregunta. ¿Qué actriz mexicana prestó su voz para doblar a mi bella genio? La respuesta correcta es C. Irma Lozano. Pregunta número 9. ¿Dónde trabajaba Herman Monster? La respuesta correcta es B. En una casa funeraria. Pregunta número 10. ¿Esta imagen a qué serie pertenece? La respuesta correcta es C. Combate. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó la actriz que interpretó a Morticia en Los Locos Adams? La respuesta correcta es C. Caroline Jones. Siguiente pregunta. ¿A qué serie pertenece esta imagen? La respuesta correcta es A. Bonanza. Última pregunta. ¿Qué actor le dobló la voz a Herman Monster? La respuesta correcta es C. Víctor Alcocer. Muchas gracias y hasta la próxima.